Juan, ¿cómo podemos encontrar nuestra casilla? Es muy sencillo, qué bueno que me preguntas. Mira, es muy fácil, la página es ubicatucasilla.ine.mx Funciona en celulares, en tablets y en computadoras. Ubicatucasilla. ¿Qué? .ine.mx Aparece una pantalla con un mapa y del lado izquierdo dice todas las entidades. Seleccionas tu entidad, yo voy a seleccionar por ejemplo Sinaloa. Y pones el número de tu sección. ¿Dónde está el número de la sección? En tu credenciales de lector, ¿no? En las credenciales de lector hay algunas que tienen la foto del lado derecho. Si la estás viendo de frente, abajito, ahí dice sección. En mi caso, la mía tiene una foto del lado izquierdo y una foto más chiquita del lado derecho. Pero igual, en la parte, prácticamente en medio de tu credencial de lector, en la parte inferior, ahí dice sección. Entonces, escribes ahí el número. Por ejemplo, la mía es 0789, a ver. No, 0793. Estoy en las quintas. Vamos a ver dónde me toca. Es muy importante. Ahí va, 07. Escribes tu número de sección, 0793. Le das buscar. Inmediatamente te dice, domicilio sede. En el caso mío dice, calle del Huamúchil, número 1849, Colonia La Campiña, en Culiacán. Código postal 80060. Y el lugar se llama Centro de Educación de Desarrollo Integral. Entre la calle privada del Huamúchil y Avenida de los Sabinos. En este domicilio, también se van a recibir un montón de secciones más. La 0786, la 0787, la 0788. Un montón. ¿Por qué? Porque hay que recordar que no se van a instalar todas las casillas. Es decir, es muy probable que no les toque ir a votar en esta ocasión al mismo lugar a donde fueron en las últimas elecciones. ¿Por qué? Porque el INE va a poner un número reducido de casillas. Sí. Entonces, vamos a pensar que si en las elecciones anteriores hubo, no sé, 10 mil casillas, ahora va a haber 5 mil o 4 mil. Entonces, es por eso que puede que no te toque en el mismo lugar, pero definitivamente esta es la mejor manera de ubicar tu casilla. Entonces, les repito, funciona en iPad, funciona en computadoras, funciona en celulares, funciona en tablets. Yo lo estuve probando y funciona, pues la verdad es que muy bien. En mi siguiente intervención, vamos a, me gustaría hablar de cómo es la boleta. Sí. ¿Qué preguntas trae? Porque trae, solamente se aprobaron dos preguntas y eso es de lo que me gustaría hablar en la siguiente intervención. Muy bien. Pues ahí está el panorama de las casillas en estos momentos en el estado de Sinaloa. Nos comenta que solamente se van a instalar el 30%. Tenemos que ir a un corte y regresando tendremos los audios. Ya está empezando a participar la gente. Mande su WhatsApp al 667-160-4069. Vamos a un corte y regresamos con la gente dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!